...coincidir tanto y seguimos, seguimos con Uruguay. Veamos que Bolivia precede justo a la comitiva de Uruguay. Aquí vemos a una uruguaya que está de buena nueva. Uruguay siempre presente. Siempre presente además en este desfile. El año pasado yo creo que no tuvieron la oportunidad de compartir un ratito con este folclórico, pero este año sí que han dicho no nos lo perdemos. Además son Uruguay, Uruguay, Campo B. Sí, sí, sí. Bailan al compás del candómeno. Si te das cuenta es un baile con mucho tambor de fondo, mucha percusión. Otro país que tiene una cultura gastronómica con esos alfajores tan típicos. Antes hablábamos de la disputa que había con el arroz dentro de la provincia de Alicante y la comunidad valenciana también allí entre Uruguay y Argentina que tienen esos rocecitos. La parrillada, la empanada, ¿no? Yo siempre pienso en Uruguay y Argentina con eso, ¿no? Sí, hacen unos asados con carne, le ponen ese adobo. La verdad que son auténticas maravillas gastronómicas. Y el mate, el mate, esa bebida tan típica. Ellos no toman café, toman mate a todas horas. Es un elemento que les acompaña. Tú ves a un uruguayo siempre acompañado de una matera y de un termo con agua caliente para poder tomarlo. Yo no sé si has tenido la oportunidad de probarlo, pero tienen un sabor muy amargo. Muy particular. A mí personalmente no me gusta, la verdad. No te gusta. Creo que tienes que habituarte. Esto es como el café, ¿no? Exacto. Hay que hacerse... El café, la cerveza, en principio cuando pruebas la cerveza igual también es amargo, pero como al final te vas habituando. O no, no tiene por qué. No sé si te has dado cuenta en esta procesión las enormes banderas de tela que los candomberos pasan por encima de los asistentes a este desfile forklóico internacional. Es muy bonito. Gracias. 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 Gracias.